Hola, buenas a todos, soy Sigomantis, gente, bueno, hoy se supone que había generación gamer, lo pasamos de ayer a hoy, pero bueno, como sabéis que nunca se saben las cosas como pueden pasar, como pueden ocurrir, y hay gente que está en el instituto, va a llegar más tarde, entonces, otros que tienen otras cosas personales, y yo, que es la clave de todo, me tengo que ir antes a trabajar, pues no vamos a poder hacerlo, no podemos estar todos compaginados, no podemos estar todos a la misma hora, entonces, lo vamos a dejar para el jueves que viene, que es su día, en vez del viernes, porque claro, si ayer lo tuvimos mal por unas cosas, pues hoy peor, porque como es viernes, pues lógicamente es peor para poder hacer esto, entonces, el jueves que viene, estaremos tan normal, puede que vengan tres personas, en principio Pride, que era el que iba a venir, pero claro, el tío es que está tan atareado, tiene tantas cosas que hacer que está liaillo y no ha podido estar hasta hoy, pero ya el jueves que viene, en principio está él, pero si no, o está mi amigo Record, o está mi amigo Zig, uno de los dos, uno de los dos youtubers, si falla Pride, están ellos dos, seguro, uno de ellos dos, y entonces, si no está el uno, está el otro, y así, serán los tres seguidos, no se sabe cuándo será uno primero, cuándo será otro después, pero esos son los tres youtubers próximos, que van a venir durante las próximas semanas, aparte de esto, hoy quería hablaros, en este vídeo, quiero hablaros un poquito de lo que es el clan Dark, de cómo conocí a mis amigos, cómo conocí a mis grandes amigos, los que forman los pilares de este clan, para mí, un gran clan, por la personalidad de cada uno, de los que están aquí dentro, por la amistad que tengo con ellos, bueno, empiezo con Yelko, a Yelko lo conocí hace ya, por lo menos, cinco o seis años aproximadamente, lo conocí jugando, jugando creo que fue al Black Ops, al Black Ops puede ser, no, hace cinco o seis años, es más, jugando al Model Warfare 2, creo que fue, sí, bueno, pues jugando a un duelo por equipo o algo de eso, pues de pronto pues él me dijo, oye, pero tú hablas español, tú eres español, y yo, sí, claro, bueno, él hablándome en plan así como súper guiri, ¿no?, porque no hablaba español, pero claro, acostumbrado a llevar diez años allí en Estados Unidos, en California, pues él hablaba mucho más inglés que español, entonces, ah, tú eres España, ¿no?, con un acento todo raro, y yo, ah, sí, tal, y entonces pues nos caímos muy bien, empezamos a jugar, jugar y jugar, y así, y así nos conocimos, y la verdad, bueno, empezamos a hablar un día, empezamos a hablar sobre el YouTube, ¿no?, oye, tío, le dije yo, oye, tío, tengo, estoy pensando en hacer un canal, y ya para qué le dije nada, ya se volvió loco, ah, sí, tío, yo también, a ver si hacemos algo, no sé qué, y ya empezamos a ir a hablar, a hablar, a hablar, y ahí, en esas conversaciones, también salió la idea de hacer este clan, de crear algún día, si la cosa iba bien, de crear este clan, ya ves tú, yo eso lo veía súper lejos, súper lejos lo veía, ¿no?, y nada, y de ahí hasta ahora, de ahí hasta ahora, y la verdad, como todos los amigos, siempre tenemos nuestros rocecitos, nuestras cosas, pero tengo una gran amistad con él, y es una gran persona, y bueno, estoy encantado de que esté en el clan conmigo. Después está Reddy, que a Reddy lo conocí también hace unos 5 años aproximadamente, en el 2000, 2008, 9, 10, 11, 12, sí, en el 2008, por ahí, 2007, 2008, creo que recuerda que fue, y fue jugando Buscar y Destruir, y me acuerdo, me acuerdo que he estado yo con otro amigo mío, que ya no es amigo mío, porque con el tiempo pues estaba dando cuenta de las personas como son, y, pero bueno, gracias a que estaba con ese chaval, pues conocí a Reddy, jugando en Buscar y Destruir, y también a Minus, a Reddy y a Minus, a los dos, pero yo en aquel entonces todavía no tenía tanta amistad con Minus, pero bueno, es una amistad tremenda, es uno de mis mejores amigos, y otros dos miembros del clan, tanto él como Minus, y a Minus lo conocí ahí, también lo conocí ahí, pero todavía no tenía tanta amistad con él, pero antes de que yo creara mi canal, pues comencé a tener más amistad con Minus, y en un principio yo lo veía así más, por su carácter y eso, pues creía que era un poco así más, como más niño, por la edad que tenía, pero después lo fui conociendo cada vez más, más, más y más, y me di cuenta de que, de que no, de que de niño no tiene nada, que es una gran persona, que ha madurado, estando en este tiempo, que lo llevo conociendo, ha madurado muchísimo, y es una gran persona, y sé que cuando le pido lo que sea, está ahí para ayudarme, y esos son los amigos de verdad. Después, bueno, a Juan, al exterminador, lo conocí jugando en Kino del Totem, jugando una partida en Kino del Totem, que a raíz de un amigo que teníamos en común, un chavalito que se llama Alex, que de aquí le mando un saludo, lo que pasa es que ya está en Play, y no sé si me seguirá viendo, pero es un chavalito muy buena persona. Y eso, y lo conocí a través de él, y bueno, ¿qué os voy a decir de jugar, no? Un tío súper humilde, súper campechano, que las cosas, pues, si te las tiene que decir, te las dice a la cara, que es un tío que nunca quiere follones con nadie, que siempre está súper alegre, que se ríe por todo, que, bueno, es un tío, un tío allá, de los pies a la cabeza. Y, bueno, ¿qué más? Después, bueno, después está Solari, que también es un tío más reservadito, el colega es más reservado, pero la verdad es que también siempre está ahí también para cuando lo necesitamos, y cuando lo necesito, y aunque no hable tanto, aunque no hable tanto, el tío es un tío súper de puta madre, y lo conocí también a la misma vez que a Ready, y más o menos a la misma vez también lo conocí. Y después, al Chelito igual, al Chelo lo conocí jugando, pero también fue en duelo por equipo o algo de eso, y lo conocí a través de un superamigo mío, que es Roque, que a pesar de que no está en el clan, no está en el clan porque no va a poder estar tan a diario con nosotros, y entonces, pues, tampoco es plan de que esté en el clan si no va a estar tanto con nosotros, ¿no? Pero, bueno, y aparte que yo lo conozco y él está en otro rollo, diferente. Pero lo conocí a través de mi gran amigo Roque, y bueno, esos son mis... Todos estos que acabo de decir son mis grandes amigos, ¿no? Son los con los que estoy más a diario, con los que comparto todo. También está Mario, el tinajita, que no lo conocí hace mucho, lo conocí, pues, en este Black Ops 2, al principio del Black Ops 2, y la verdad, un chaval, joder, es un cachopan. Se puede decir que es un cachopan, que cuando yo le pido lo que sea, está ahí también para ayudarme, para cosas mías del canal, del banner, también me ayudo con el banner, de las cosas de los directos, de que de pronto digo yo, Dios mío, estoy super liado con los directos, ¿qué hago? No puedo. Ayúdame Mario, siempre está ahí también Mario, tinajita, que es un monstruo. Todos, ¿no? Todos son parte importante de mi vida, de mi canal, y bueno, quería hablaros un poquito de todos ellos, ¿no? Aparte de ellos, ya os dije el otro día que voy a meter más gente en el clan, no lo voy a cerrar herméticamente, definitivo, con un candado, voy a meter gente. Pero tengo que estudiar bien quién irá entrando, no quiero que sea un grupo demasiado grande, no quiero que sea un grupo, un clan enorme, porque siempre que hay un clan demasiado grande, no todos se llevan bien, y siempre suelen haber problemas, normalmente suelen haber problemas. Entonces quiero que sea un clan pequeño, pero de gente con respeto hacia todos los demás, y con una amistad, de verdad, sé que todos no nos podemos llevar bien al 100%, pero sobre todo gente que está en el clan, que se respete, que todos nos respetemos por igual, seamos más chicos o seamos más mayores. Y eso, entonces irán entrando, pero conforme yo vaya viendo y conociendo y tratando a la persona. ¿Cómo? Bueno, pues jugando con vosotros, como siempre hago, jugando con los suscriptores, hablándome en privado con vosotros, pues yo iré viendo poquito a poco y tal. No vale el peloteo, ¿eh? No vale el peloteo, que el peloteo que también lo veo, ¿eh? Bueno, pero nada, eso, que seguro que todo va a funcionar bien y perfecto. Aparte de todo esto, quería hablaros un poquito de lo que son, lo que va a ser el futuro de mi canal, de los videojuegos, de lo que voy a sacar y eso. Ahora, el martes va a salir GTA. Como ya dije desde hace bastante tiempo, voy a subir GTA todo lo que pueda. Todos los logros que hayan oculto, bueno, enseñando todo el mapa entero, todos los modos, las formas de jugar que podamos, todo lo que podamos hacer. En resumidas cuentas, todo lo que podamos hacer, jugaré directo con suscriptores, directo con el clan y con suscriptores, solo haciendo el cafre, mil cosas. Aparte, no va a ser solo GTA, van a ser juegos que vayan saliendo. ¿Qué pasa? Sé que hay muchos de vosotros, la mayoría, que estabais suscritos a mí por los zombies, por las teorías, por Call of Duty, pero yo quiero, quiero pediros que no cerréis a eso solo. Que hay que ver también cómo son los diferentes juegos, cómo son los siguientes juegos, hay que ir probando cosas diferentes porque yo voy a seguir con Call of Duty también, yo voy a seguir con Zombies. Lógicamente, las teorías llegan hasta un punto en el que ya no se pueden seguir haciendo porque teorías se pueden sacar conforme vayan saliendo más cosas del juego. Ya llega un momento en el que ya no pueden sacar más, pero sí seguiré jugando, haciendo ronditas, haciendo estrategias, jugando con suscriptores, haciendo cosas que no he estado haciendo hasta ahora o que las he tenido más apalancadas, ¿vale? Pero después salen las nuevas generaciones de consolas, la PS4, que me la voy a pillar, como ya os dije, la voy a comprar, la Xbox One, el Call of Duty Ghost, ¿qué más? ¿qué más? El Battlefield 4, que me lo voy a pillar también, lo voy a comprar también y juegos que vayan saliendo e iremos probando. Y aparte de eso, importante, que también lo he tenido parado y lo sé y ha sido cosa mía, ¿vale? Que no lo he tenido parado y no tenía que haberlo hecho. El tema de los vídeos de historias paranormales y de cosas de terror y eso, lo voy a hacer. Voy a empezarlo ya porque no quiero dejarlo, lo que pasa es que he estado liado con también lo de los zombies y son excusas que no valen panas, lo tengo que hacer, ya está, mea culpa. Y bueno gente, es eso, hablaros un poquito del clan, de lo que ha sido el clan, de lo que son mis amigos, de por qué están ahí en el clan, que no está cerrado, que estará abierto según conforme vayamos viendo cómo va la cosa y eso, y el futuro del canal que va a ser eso, va a seguir, sigue su curso el canal, sigue otros videojuegos, seguiré haciendo cosas de este, pero ya sabéis que hay que seguir, hay que seguir porque mi canal no se estanca, no se quede parado, que aunque me veáis, los que me veáis voy a seguir subiendo vídeos, que yo tengo otra vida también aquí paralela a esto, que también pues gracias a Dios me puedo sacar un dinerito por ahí, puedo ir tirando, pero que no voy a dejar los vídeos, voy a seguir, que espero que estéis ahí, que me apoyéis, que me ayudéis y que entre todos pues hagamos un canal, que este canal no es solo mío, este canal es de todos, es vuestro, me debo a vosotros y ya sabéis gente, un saludo, un abrazo, y darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.